Sobre mi sienes brillan las carchas que lleva el tiempo y de mi vida tendré un montón de conocimiento y te vengo a pedir un poquito de amor porque puedo quererte como un señor Dale a mi vida la inmensa dicha de tu presencia para ofrecerte hoy no ser divinas con mi experiencia pues te sobra valor y te confieso ahora que sabré ser de ti la gran señora Sé que junto a mi eres muy joven Sé que en realidad yo soy más viejo pero te puedo amar cuando tú quieras para hacerte feliz con este amor añejo solo te pido que seas conmigo leal y sincera y así por siempre serás mi amante y mi compañera solo tienes que ser una buena mujer y aquí conmigo nada ni nadie te faltará Presiento que hasta mi corazón ha llegado el amor porque cuando te vi en el cuerpo sentí tu luz y sensación al contemplar tu modo de reír y tu modo de mirar no pude condenar mis ansias de vivir pues me enamoré de ti Sé que junto a mi eres muy joven Sé que en realidad yo soy más viejo pero te puedo amar cuando tú quieras para hacerte feliz con este amor añejo solo te pido que seas conmigo leal y sincera y así por siempre serás mi amante y mi compañera solo tienes que ser una buena mujer y es conmigo nada ni nada te faltará porque aquí conmigo nada ni nada te faltará no pude que nunca se sólo te faltará conmigo nada te faltará y así por dejando